Son por alianza los suspiros de mi corazón Hoy quiero cinco pepas y también mi turrón El Perú es alianza y en Lima la tradición Me desquimba, suelta magia y rompe picarón Alianza es tradición y el corazón del pueblo Llegamos todos juntos y es por eso que me alegro Vaya entonces al área que le voy a tirar el centro Que aquí somos uno solo, chino, cholo, blanco y negro Hoy quiero ver un bigote cada vez más alto Junto a un pirata que está comandando el barco El comando alienta a todos dando mucho salto Detrás de un mono gigante que nos cuide el arco Son todas las sangres, aliento y compromiso Íntimos de la victoria porque Dios lo quiso Que comience el partido y que el pacto se segue Bienvenidos sean todos a la ciudad de Reyes